Esto es Plato Abierto y ya saben ustedes que aquí en el programa tenemos también siempre un espacio para la música que se hace en Castellón, que presenta ya nuestro compañero José Luis Lorente. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y hoy no es un grupo musical, pero sí que es el alma de muchos conciertos que han sucedido en la capital de La Plana. Alejandro Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ya más relajado ha cerrado Rico Amor? Pues sí. ¿Sí? Y sabrás perfectamente que con el cierre de Rico Amor se ha cerrado mucho más que una sala de concierto. Pues sí, llevamos 14 años prácticamente, desde diciembre del 92 y en 14 años pues ha pasado mucha gente. Empezó viniendo con 16 años y algunos amigos pues ya están casados con hijos. Se ha servido algún que otro cambio generacional. ¿Cómo partió la idea, Alejandro, de montar una sala de conciertos? Pues Susana y yo siempre habíamos estado relacionados con las noches y teníamos amigos que estaban ya metidos en la música o músicos o managers y siempre teníamos la idea de montar una sala de rock para hacer directos. Sin lugar a dudas recordarás el primer evento quién fue, ¿no? Sí, Lucifer Sam. ¿Lucifer Sam? Sí, grupo Graguero. Sí, sí, grupo Graguero. Y os costó mucho entrar en el circuito porque, vale, comenzasteis con un grupo de Grau pero después han ido desfilando muchas figuras. ¿Os costó entrar en el circuito? Pues sí, sí. Al principio empezamos todo con grupos de Castellón y poco a poco pues, sobre todo, la primera persona que confió en nosotros para traernos grupos extranjeros fue Quique Turmix, que murió el invierno pasado y fue el primer manager que nos trajo grupos extranjeros ya de nivel. Y a raíz de ahí fue ya cuando empezó después ya todo pues a ir un poco más rodado. ¿Te atreverías a decir leyenda del rico amor incluso? Porque se ha hablado del rico amor en general en todo el país y hay muchos grupos que le tienen una cierta simpatía y cariño a la sala. Leyenda no lo sé, es muy pronto para que, pero... ¿Notáis algo amigos? Un referente sí que ha sido, un referente para muchos grupos que, muchos grupos que repetían gira en España, ¿sabes? Presionaban a sus promotores o a sus managers en España para venir a tocar a rico amor y otros grupos que conocían a grupos que habían tocado cuando, ¿sabes? Coincidían y pues nos vamos a tocar a España, pues tenéis que pasar por rico amor que está muy bien. Alejandro, dentro de los casi 500 y pico conciertos que has celebrado en el rico, digámoslo así, ¿con cuál te quedas un poquito? Con el pequeño sueño de haber dicho, joder, no han venido por aquí. Pues con los helacópteros, los helacópteros que estuvieron a... En fin, ¿no? También, ¿no? Estuvieron, ¿no? Helacópteros... No, en Azkena, tocaron, en Azkena fue. Estuvieron a un pelo de venir y por cuestiones... ¿Motivos de agenda o vas a ver? Sí, temas así no llegaron a venir. Fiestas, eventos y... ¿De todo ello qué ha significado así para ti? Sé que es un poco gordo decir esto para ti, para Susana, porque vamos, hoy soy el alma mater de rico amor. En general ha sido toda la trayectoria de conciertos, ¿sabes? Y el reconocimiento de la gente desde el primer día. Sí. Que de eso estamos muy orgullosos, ¿no? De que la gente desde el primer día ha reconocido nuestra labor y hemos tenido que pelear mucho y eso, pero sabiendo siempre que estaba respaldado, ¿no? Ciertamente, como tú bien dices, no ha sido el hecho en sí de un rico amor, pap, que uno va y se toma una copa, sino al mismo tiempo has organizado como una gran familia, digamoslo así. Has conseguido que la gente que haya ido a rico tenga ese recuerdo feliz de decir, coño, que sala más mítica. Sí, venían los grupos y te comentaban, hostias, que vienes a tocar aquí y la gente que está viéndote entiende de música. Los ves que están... Bueno, los ves, por supuesto. Sí. Porque hay que decir que una de las cosas y una de las señales de identidad del rico ha sido vuestro escenario, que ¿cuántos metros exactamente tiene? Tres metros cuadrados. Tres metros cuadrados. Y en las exigencias, algunos riders de algunos grupos nos decían, un escenario de 16 metros y tal. Sí, sí. Pues tengo tres. Sí. ¿Sí? Sí, y bueno, y exigencias de mucha microfonía, de mucha mesa con muchos efectos, ¿sabes? Pero que luego pues era eso, ¿no? Que a lo mejor lo pedían para otras salas, pero cuando venían a tocar a Rico Amor no lo querían. Y uno no sabe muy bien por qué se llega a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa? ¿La atmósfera? ¿Qué es el cariño de la gente? Un poco todo, ¿no? Un poco todo. Es difícil explicarlo. Un poco todo. Es porque nosotros éramos los primeros sorprendidos, ¿no? Cuando nos llamaba un promotor y nos decía, oye, que tengo a Los Posis, por ejemplo, ¿no? O a bandas así internacionales muy conocidas, ¿no? Que te decían, tengo a tal grupo. Y están, a ver si pueden tocar en El Rico. Y decías, hostia. Si ese grupo estoy yo comprándome sus discos de siempre y siguiéndolos, ¿sabes? Cuando vino a tocar el contrabajista de los Stray Cats, ¿no? Por ejemplo. Una persona acostumbrada a tocar en escenarios de estadios, de campos de béisbol, ¿no? Con 200.000 personas delante. ¿Sabes? Y venir a Rico Amor y actuar allí y quedarse súper contento hasta el punto de poner durante todo un año una fotografía de él rodeado por el público en Rico Amor en la portada de su página web. Esas cosas son difíciles, ¿eh? Esas cosas son difíciles, ¿eh? Esas cosas son difíciles, ¿eh? Una persona... Sí. Sé que es muy difícil, Alejandro, pero por mojarte un poco. ¿Con cuál te quedas de todos los grandes conciertos que has organizado? Pues no sé. Hay muchos. Sé que hay muchos y todos los guardas un grato recuerdo. Hay muchos. Desde la primera vez cuando estuvo Dober o... Dober. Amaral también. Amaral también estuvo. Un amante, ya lo comentamos. Sí, ya lo comentamos. Sí, los intronautas, que es un grupo que tiene Nacho Canut, el de Fangoria, paralelo. No sé, o grupos así ya un poco más underground como Mono y Suzuki o... ¿Sabes que muchísimos de los grupos que se han formado en Castellón deben dar las gracias a que les has dado una oportunidad, una primera oportunidad de subirse a un escenario y que haya sido rico? Tampoco dar las gracias, pero muchos grupos sí que se han formado ahí en el Rico Mori. Ah, eso me refiero. A lo mejor la audiencia local ya estará pensando, vamos a ver aquí, estos chicos están hablando de una sala mítica que tiene un gran éxito, que los grupos acudían a tocar, que era un placer, y cierra. ¿Por qué? Porque solo con los conciertos no podemos vivir. Solo con los conciertos no podemos vivir. Entonces llevábamos ya tres años bajando la clientela, sobre todo las noches de los fines de semana, e intentamos hacer más conciertos, pero... La referencia era el domingo por la tarde del Rico Mori. Sí, pero aparte también es el público en Castellón, que hay público, pero no hay un público para hacer tres conciertos a la semana, o cuatro conciertos a la semana. Hay público para el tipo de música que hacemos nosotros, hay público para un concierto a la semana. Y el hecho que has dicho también tú al principio, de las generaciones, que ha habido gente que comenzó con vosotros a los 16 años, y que ahora tienen hijos, o están casados, y han cambiado, y que van con corbata, o yo qué sé. No, eso no. Eso también puede ser que haya sido posible un detonante para que vosotros no hayáis encontrado otro público. ¿Otro público no se haya enganchado? Estos días que ha salido en la prensa y todo eso, pues también alguien comentó que no había habido un cambio generacional, también puede ser posible. Lo cierto es que se ha unido, pues el que el bar cada día funcionaba menos, sin embargo los conciertos no, cada día los conciertos funcionaban más y venían grupos de más nivel, pero de lo que verdaderamente podíamos sobrevivir y mantener el negocio es con las noches. Claro, porque si no cuatro domingos al mes, hay que hacer mucha caja para poder sobrevivir. Por citarse grupos de la casa, extranjeros, ¿qué cantidad de grupos, poco más o menos, de Castellón han podido pasar, todos o casi todos, por citar nombres? Pues no lo sé, pero yo creo que casi todos los grupos de Castellón han pasado, más o menos, en diferentes estilos o diferentes épocas. Igual en los 90 fue cuando también más hornada de grupos de punk y de power pop y de pop habían en Castellón. Recuerdo presentaciones incluso de disco, los Caraconos, por ejemplo. Sí, Caraconos, vosotros mismos con Morcillo y tú con diferentes formaciones más habéis estado también. Siempre ha sido un referente, siempre. De hecho, se le va a guardar mucho cariño a la sala, la verdad. Estamos viendo algunas imágenes de lo que es la historia también del rico amor. Son imágenes que marcarán la historia, por supuesto, de la noche castellónense. Yo no sé si, Alejandro, alguna vez llegaseis a pensar de trasladaros de lugar, de espacio. Ese eras tú, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Un cambio de lugar bastante diferente, ¿no? Debía llevar coleta, me parece. Pues lo pensamos alguna vez, pero también pensábamos que el encanto que tenía y que realmente se llenaban muchos conciertos, pero habían otros muchos que no se llenaban. Fue una temporada que, con un amigo que tenía una agencia, estuvimos en el antiguo vudú, estuvimos haciendo conciertos de grupos un poco más grandes, probando, y metíamos un poco más de aforo del que metíamos en rico amor. Pero no mucho más, ¿no? Pero no mucho más. Entonces, más vale tener un espacio pequeño y lleno, que tengas la sensación de éxito, que en un espacio grande vacío. Hubo una temporada que algunos grupos así españoles con nombre, y eso decidieron venir a tocar dos días seguidos. Tocaron La Habitación Roja, por ejemplo, hizo viernes y sábado. Los play-safakers tocaron tres días, viernes, sábado, domingo. Vincent Von Rever, que es de Castellano, también tocó dos días. Y metieron un poco más del aforo de un día, pero tampoco te creas que fue, ¿sabes? Eso de decir los dos días lleno, ¿no? Lo increíble ha sido en la despedida el poder juntar de nuevo bandas míticas como han sido McNoise, como han sido Búhos. Y estamos muy agradecidos. Como ha sido un mal consejo. ¿Qué representa para ti el que esa gente que ha tenido tanto cariño a tu sala se haya vuelto a reunir? Pues mucho porque saber la faena que es volver a juntar una banda y preparar unas canciones, que no es coger y decir vamos, tocamos y ya está. Sino que hay gente que ha estado casi un mes preparándose las canciones para tocar cuatro o cinco canciones que han tocado. Sí, sí. En total unas cuarenta bandas, ¿no? Han sido. Unos veinte bandas y unos veinte DJs. Y veinte DJs. O sea, se ha hecho fusión de ambas dos. Por la tarde han sido lo que son las actuaciones de las bandas y por la noche los pinchadiscos. Sensacional. Pues muchísimo cariño, por supuesto, alrededor de lo que ha sido la historia del rico amor que cierra la persiana, que volverá a abrir. No queremos dejar los conciertos. Bien, entonces, está clara la pista hacia dónde va. No sabemos cómo ni eso, pero nos gustaría seguir con la programación y que Castellano desapareciera de un circuito en el que ahora mismo está. Y es un punto de referencia a nivel internacional, ¿no? De muchísimas bandas que plantean sus giras, ¿sabes? De hecho, nosotros teníamos ya la programación cerrada hasta diciembre. ¿Y se va a respetar esa programación? De momento está todo cancelado. De momento está cancelado. Bueno, pues veremos a ver. Nos quedamos con ese suspense que yo creo que vamos a tener buenas... Es simplemente una sensación, ¿eh? No sé absolutamente nada. Yo tengo buenas vibraciones. Y como alguien dijo un día, Alberto, que no se extinga la llama. Efectivamente. Pues, José Luis Lorente, muchísimas gracias nuevamente esta semana. Y a Alejandro Domínguez, rico amor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Plato abierto, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O ! ¿Todos ¿ni o